Oración de la noche Esta noche, Padre, te pido una cosa. No permitas que me vuelva insensible. No permitas que me centre en mí mismo e ignore el sufrimiento de los demás. Sé bien que no puedo hacer nada por evitarlo, pero sí puedo hacer mucho para caminar de la mano de quienes más sufren. Esto es para mí una alta obligación, la de convertirme en tu representante, en una imagen humana y visible de ti, amado Padre, para que quienes no te conozcan lo hagan a través de mis actos. Esto vengo a pedirte esta noche. Creo que es lo que más necesitamos en estas horas oscuras que atraviesa este mundo plagado de dolor y sometimiento a los caprichos del demonio. Ven, Padre amado, toca mi corazón y el de todos los que buscamos tu rostro. Vuelvenos un reflejo de tu poder y tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina